Restoration World Outreach Ministries, Inc. presenta la conferencia anual Recuperación Máxima que será en el Palacio Hotel de Fort Lauderdale, 4900 Powerline Road, Fort Lauderdale, Florida, 33309. Si siente perdido su gozo, su paz, su salud, su familia, sus finanzas, su iglesia, sea lo que sea, ven, es tiempo de recuperar todo. La conferencia será dirigida por Apostol Steve y Profetisa Michelle Liston. Algunos de los conferencistas que estarán dando palabra de poder serán Pastor y Dr. Harold Ray, Profeta y Dr. David Mangar, Apostol y Dr. Tony Barhoo y Profetisa Doris Hutchinson. Participa en la conferencia el jueves abril 21 hasta el domingo abril 24, 2011. Jueves y viernes abril 21 y 22 a las 7 pm y sábado abril 23 a las 9 am. No se pierdan el domingo 24 a las 9 am también. Sábado y domingo tendrán desayuno y oración y la sesión de mujeres el sábado también. I will praise you forever. With all life. You will satisfy me. You will satisfy me. With all life. Say with all life. You will satisfy me. With all life. You will satisfy me. With all life. With all life. I will praise you forever. Only you can satisfy. Cuando me call. Cuando me call. Cuando me call. Cuando me fall. Y meいや ¡Suscríbete al canal!